Fuera de broma, nosotros estamos trabajando para ello. Esa noche además va a ser la noche del deporte en la ciudad de Madrid. Nosotros en estos momentos estamos hablando con Televisión Española, que tiene los derechos de transmisión de este partido, y si llegamos a un acuerdo con Televisión Española, que entiendo que no debería haber problemas al respecto, pues habrá pantalla en la ciudad de Madrid para poder disfrutar de esa España-Alemania.